Bueno, yo os traigo un nuevo vídeo al canal, hoy os traigo un vídeo acerca de mochilas para todos aquellos que me pedíais un vídeo sobre mochilas. Sé que hay muchas marcas y muchos modelos, hoy en concreto os voy a hablar de dos modelos de la marca Bullpaddle que a mí me han gustado, son dos modelos que tienen cosas distintas para que así podáis ver diferencias. Y nada, traeré más modelos de más marcas, si tenéis alguna opción que queréis que traiga al canal, lo podéis dejar en comentarios, yo encantado, intentaré traerla lo antes posible. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar con los dos modelos de mochilas de la marca Bullpaddle de hoy. Bueno, el primer modelo que os traigo hoy es esta Bullpaddle de la edición ProLine, en concreto la ProBlack, es una mochila que la verdad me ha gustado bastante, con estos tonos así en negro y plateado el logo, es una mochila que es bastante bonita a la vista, sobre todo lo que destacaría de las mochilas de Bullpaddle, es que vienen bastante reforzadas en los puntos donde a lo mejor otro tipo de mochilas peca más, como puede ser los refuerzos de la costura de la cremallera o los refuerzos de la costura de las asas, ya que hay muchas mochilas que al final del uso se suelen romper por esas zonas cuando le metes mucho peso y demás. Con estas mochilas, he de decir que después de probarlas y demás, estoy bastante contento, sobre todo en el aspecto de durabilidad de las mochilas, ya que se le ven mochilas que vienen un poco más trabajadas que otro tipo de modelos de otras marcas. En este modelo contamos con cuatro compartimentos, más los pequeños bolsillos de tela que encontramos típicos en las mochilas, en los laterales. Empezando por adelante, tenemos un pequeño bolsillo con esta forma triangular, que la verdad es bastante más espacioso de lo que yo me pensaba, nos sirve para guardar cualquier tipo de cosas así más sueltas, yo lo uso para guardar por ejemplo cartera, móvil y demás, cuando he usado esta mochila, ya que es el típico bolsillo de rápido acceso que tenemos aquí en la zona delantera y la verdad me ha gustado que sea de un espacio más grande de lo habitual, me lo esperaba algo más pequeño. Pasando el primer bolsillo nos vamos al segundo compartimento, un compartimento que tiene la profundidad de toda la mochila, es bastante grande la verdad y tenemos en la zona de la tapa un pequeño bolsillo con cremallera de tela por si queremos guardar cualquier cosa y luego tenemos en la zona de atrás pues una pequeña goma que nos sirve para sujeción de a lo mejor las zapatillas y demás, ya que este bolsillo en principio está pensado para el tema zapatillas y por eso lleva dos pequeñas gomas las cuales nos va a sujetar cada una de las zapatillas. Este bolsillo la verdad es que también es bastante grande y nos entran más cosas de aparte las zapatillas por si queremos guardar algo más. Dejando atrás el segundo compartimento nos vamos al tercero, diría que es el compartimento más grande de toda la mochila, en este también contamos con muchísimo espacio y también tenemos un bolsillo que es algo más grande, el típico de rejilla con cremallera y aquí sí que nos caben bastantes cosas, este es el bolsillo más grande que tiene la mochila como digo y aquí he metido yo bastantes cosas y no he tenido problemas de espacio. Por último llegamos al compartimento donde meteremos la pala, un compartimento en el que tenemos su espacio para guardar la pala con sujeción de mango, que tenemos una pequeña correa que va con velcro donde podemos enganchar el mango de la pala para que así se quede fija y no se mueva y tenemos mucho más espacio por delante como podéis ver y es una mochila en la que la verdad caben bastantes cosas. Y luego por último si nos vamos a la zona del respaldo toda esta zona trasera está bastante acolchada, es muy mullida y la verdad es que la mochila es bastante cómoda de llevar puesta. Entonces si tuviera que poner unas ventajas que tuviera esta mochila respecto a otras yo diría el espacio, es una mochila que luego cuando empiezas a llenarla es bastante grande y la verdad es que me ha sorprendido sobre todo en la capacidad que tiene y también otro aspecto que yo destacaría mucho es el tema de la durabilidad, un aspecto que a lo mejor no me ha gustado tanto, puede ser el tema de que sea una mochila que no lleva aislamiento térmico que eso se agradece bastante ya que hay mucha gente que cuando se compra una mochila también quiere que la mochila lleve aislamiento térmico para que la pala no se vea afectada a cambios de temperatura y eso es una de las pelas que yo a lo mejor si que le pondría a esta mochila respecto a otras. Bueno el segundo modelo que os traigo es esta mochila Vertex 03 de este año, una mochila que como veis es muy bonita en el apartado estético con estos detalles rojos, el logo de Bullpadel en blanco y luego tenemos detalles en negro mate con el negro brillo por encima que la verdad a mi me parece que queda muy muy bien, es una mochila que a simple vista es bastante bonita, pasando al apartado de la capacidad en esta tenemos 4 compartimentos pero en esta solo contamos con un bolsillo de tela lateral no como en la otra que teníamos dos, empezamos por el primer compartimento empezando por delante, es el bolsillo más pequeño de la mochila pero como podéis ver es bastante grande, tenemos mucha capacidad ya que tiene todo el fondo de la mochila como espacio y es un bolsillo que es simple, no tenemos nada añadido como en el otro pero si quiere decir que tenemos bastante espacio y podemos guardar bastantes cosas en este primer compartimento. Pasando al segundo compartimento este es igual pero un poquito más grande que el anterior pero en este si que contamos con una zona en la que podemos guardar la pala o cualquier cosa que llevemos así extra con un pequeño cierre de velcro, la pala yo no recomiendo guardarla aquí porque ahora veréis el otro compartimento pero si que es verdad que si a lo mejor queremos guardar alguna cosa que se quede un poco más fija pues tenemos este compartimento con cierre de velcro que la verdad se agradece bastante, por lo demás un bolsillo simple en el que también tenemos mucho espacio, algo más que en el primer compartimento y es una mochila que se ve que es bastante espaciosa, yo también he metido aquí ropa y demás, bastantes cosas y es una mochila que no la terminas llenando al final llevando todo lo que llevas en un paletero. Y antes de pasar con el último compartimento, el compartimento donde llevo la pala que es un compartimento con aislamiento térmico que es una de las cosas que también me han hecho decidirme por este modelo de mochila y como veis un compartimento en el que podemos meter varias palas sin ningún tipo de problema, yo ahora mismo llevo una y sobra bastante espacio, nos caben incluso dos o tres palas sin problema y nada, se agradece bastante que lleve aislamiento térmico ya que es un aspecto que hay que tener muy en cuenta a la hora de llevar la pala ya que si no la pala sufre bastante con esos cambios de temperatura y acortaremos bastante la vida de nuestra pala, entonces se agradece bastante que estas mochilas lleven aislamiento térmico como podemos encontrar en un paletero. Luego como último compartimento encontramos el compartimento donde guardaremos las zapatillas, como veis un espacio bastante amplio, nos caben incluso diría dos pares de zapatillas para que os hagáis una idea de lo amplio que es este bolsillo y se agradece también bastante que tengamos un espacio para poder guardar zapatillas y demás para no llevarlas puestas si a lo mejor no vamos a entrar directamente a pista y queremos llevarlas guardadas en la mochila, pues que sepáis que esta mochila va a tener espacio para guardar las zapatillas más que de sobra y por último como sabéis en las mochilas bullpaddle y como hemos nombrado en el otro modelo es una mochila que por la parte del respaldo también viene bastante acolchada. Aspectos que más me han gustado de esta mochila diría que es el aspecto de durabilidad como he nombrado en la otra, también el aspecto en cuanto a capacidad ya que es una mochila en la que he llevado las mismas cosas que en el paletero y no he tenido ningún tipo de problema en cuanto a espacio y demás, es una mochila que ha entrado todo perfectamente al igual que en la otra y yo destacaría que un puntito por encima de la otra es que ésta tiene aislamiento térmico y que es una cosa que se agradece bastante para llevar tus palas. Así que nada, por aquí voy a dejar el vídeo de las mochilas de bullpaddle, sé que hay más modelos, traeré más y de otras marcas también, así que si tenéis algún modelo de mochila que queráis ver por el canal me lo podéis dejar en comentarios para yo fijarme en él y poder traerlo al canal rápido. Así que nada, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís y demás y dais like que la verdad se agradece bastante y espero que os guste esta mochila porque dentro de poco pues habrá alguna sorpresilla por el canal.